Advertencia a todo el bullying mostrado en este video es con muchísimo amor youtubero Y si el audio se escucha culero, perdón Ahí se suscriban al canal de todos porque cuesta un verbo hacer videos o no ¿Verdad que sea? ¿Verdad? O sea uno pasa editando, días, años ahí ¡Qué pato! Y hay mucha gente ahí de internet Ahí está un dron y hasta un chavo que se encerraron Sí, yo, ah, hola Dale, dale, dale Hola, estamos con Diego de Ibai y todos ahí se suscriban, aquí va a ser un botón que diga no se suscriban, entonces ¡Hijo de puta! Tiene un canal que se llama Aramworks Que te amo Bueno y aquí estamos con... AramworksRMartínez, se llama mi canal, soy Alejandro Martínez, espero se suscriban, igual es el de mi compañero Gracias, que amable Pero no quieren conocerte porque pues estamos en el mismo medio Ahorita nos encontramos en The Dorms haciendo el YouTube Rewind, está muy divertido Y bueno ahí se suscriban, aquí va a estar saliendo su canal, en su cara AXRMartínez AXRMartínez, mucha buena banda y buena onda para salir el video Ahí nos vemos ¿Casualmente o qué? ¿Qué tal? Aquí estamos casualmente, esto no es nada para nada hecho Nos encontramos en The Dorms y aquí tenemos a tres personas más que hacen videos en YouTube, cada uno va a hacer su canal Y el canal es Brandon Gasparico, por algún lado va a estar apareciendo Sí, se lo va a hacer Sí, se lo va a hacer El mío es Tío Martínez ¿Y el Salvador Santizo? ¿Qué estamos haciendo? A ver si les cuentan Ahorita sinceramente nada Ni mierda Ni mierda No, ni merga Está conociendo a las demás personas Mucha buena onda por salir aquí en un ratito de Naranjo Ahora ahí se suscriban, aquí van a estar sus canales Y todas las personas que están viendo aquí se tienen que suscribir a todos Y darle like y todo Ajá, y seguirlos Suscribanse a este canal también Bueno, anda Entonces ahí nos vemos Nos vemos en un rato Hola, ¿cómo te llamas y cuál es tu canal? Mi canal es Javier López, me pueden encontrar así en YouTube, en las redes sociales como Javier Estuardo Y espero les guste mi contenido Si tienen que suscribir porque cuesta un verbo hacer videos Sí, cuesta un montón Aparte solo llegan las personas y dan dislike pero cuesta mucho editarlos Y te miro Gracias Adiós Mi canal se llama YoshGT, no sé por qué, creo que se debe haber así No sé Su bolest Yo supongo, no sé Suscriban al canal de YoshGT Buena onda, buena onda ¿Y tú? No te conozco, nunca te dicen No, nunca me has visto Ahí se suscriben al canal de Rutish ¿Es de verdad que se suscriban o no? Claro que sí ¿O que no se suscriban? Bien, suscríbanse, den like a este video Muy bien, gracias Espero que otra vez van a salir Saludos ¿Tienes mi canal? Sí Mi nombre es Javier Jota R Y mi canal se llama Jota R Y se nos da que entramos a Kinder Ah, ¿serio? Qué cool Espero que se pasen por ahí Y también que compartan el video de mi amigo Que está aquí hablando muy chile Y esa noble actitud Vamos hermanos Igual denle apoyo aquí a mi compañero Bueno, bueno Es que suscriban al canal de Dios2 Y a él le dan apoyo Porque no tiene el canal Pero Qué triste fue decirnos adiós Bueno, muchachos Nos vemos Nos vemos aquí Tomamos una foto Nuestro canal es Arango Arce Que hasta se ve Estamos haciendo doble vlog No, no es vlog Haciendo vlog Así nos conocimos Estamos con otro canal de YouTube Que se llama Andrea Marro Muy bien Aquí va a estar apareciendo su canal Para que se suscriban Le den muchos likes Y todas esas cosas cool ¿Verdad? Apoyen aquí al canal también De mi amigo Diego Y esa noble actitud Está buenísimo Tiene retos Tiene un montón de contenido Así random Pero buenísimo Buenísimo Exactamente ¿Qué estás haciendo güey? Suscríbanse Una, dos Y tres Suscríbanse La gente te mira como Estos imbé Bueno, muchachos Aquí estamos con el canal de LK Nitro O Carlos León Ahí me pueden encontrar en YouTube Hay que hacer los dos canales Para que se suscriban ¿Y qué subís en estos dos canales? Fíjate que me dedico a hacer Tutoriales de Skateboarding Ala, qué viejo Eso es total día ¿Te traigo unos patinetos? Sí ¿En serio? Sí Les enseño ahorita Sí, va Va, está bueno Repetí tus suscriptores Por favor De 91K ¿Cómo dices que le dijiste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Rote! En la vida llegaste a eso El secreto para llegar a esa cantidad Ahí está Ese es el secreto Está en subir los videos Como que si vos tuvieras 100 mil Así de simple Ajá Empezás Vos tenés cero suscriptores Y decís No, qué putas va Vengo yo y hago videos Como que ya tuvieras 100 mil Y la marra se va suscribiendo poco a poco Creo que es el mejor consejo Que vive en YouTube La verdad no, si pagas Que si no es de Jalapa La verdad es de Jalapa Tres horas de viaje Para venir hasta acá Solo para esta cosa de YouTube Estar con ustedes Salir en este video Porque acabas le estaba esperando yo Que viniera Si, ah, si Estaba esperando que viniera Si, vamos Me la vemos Si, muchachos Pero entonces Vamos a tapizar todo De su canal Porque si no es de Jalapa Minimo suscribanse Hola, buena onda Muchachos Buena onda Tosador así Y blablabla No sé qué decir Me encuentra copardo O sea, por ahí No me... Estúpida mi pelo, idiota Por ahí deben conocer su canal, o sea, apenas tenemos 41 mil suscriptores Cosita menor Cosita menor ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Hoy estamos haciendo algo que yo pensé que nunca iba a pasar De verdad estamos grabando un rewind para YouTube Guatemala, obviamente Tenemos apoyo ahí de empresarios, de artistas El objetivo de eso es que la gente en general se entere de que habemos personas creando contenido para internet Que no solamente somos dos, que si hay un montón de personas Entonces ese es el principal objetivo, que la comunidad crezca Y que cada quien tenga como su espacio para poder exponerse Él hace YouTube y hace música en YouTube ¿Cómo se llama tu canal? Tardes Bueno muchachos, ahí salimos los canales de los dos Buena onda y nos vemos pronto, buena onda por salir en el vlogito Te miras interesante con tu trip ¿Cómo se llama tu canal? Me llamo Russell Robles y así aparece mi canal Ustedes que he estado guapo, mírenlo Maricón de mierda O sea, digo chavos, te van a suscribir a esto porque son mis copas A ver, es con tu cosa de jeans y no sé qué Yo hago vlogs, sketches, tipo un plan así Si se suscriben a alguna parte de aquí vas a ir, ¿dónde crees que salga? Yo soy bueno Es que quiero... aquí Aquí No seas mamón Pero entonces se suscriben en todos esos botoncitos al canal de... De Roserroll De Roser ya sabía, eso lo era Suscriben y le dan like y todo porque ya luego va a subir buen contenido Sí, gracias ¿Alguien no tiene el canal de juegos? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Todos queremos tocar un rato a Runa de Matilde ¿Qué cosa es esta pelea? ¿Cómo? ¿La mano se te vuelve de oro o algo? Exacto ¿Quién lees 10.000 suscriptores solo con tocarlo? ¿Te acabas de decir que te crees famosa? No, no soy famosa ¡Soy famosa! Soy Rutish, soy famosa ¿Vas a hacer videos o qué? ¿Cuál es tu canal? A ver si lo... Yo no hago videos Vale A la mierda ¿Potos nada más o qué? Sí, yo le tomo fotos a mi hermana y... ¿Ah? ¿Quién es tu hermana? AliVlog, búsquenlo, suscríbanse Aquí va a estar para que salga y se suscriban mucho Bueno, buena onda, te miro aquí en un rato ¿Dónde? Un blog, otro blog, es infinito, amigo Díganlo, ¿cuáles son tus redes sociales? ¡Eh! 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 Sponsor, Coca-Cola ¿Dice algo así como un súper anuncio? ¡Hueco, hueco, hueco! Aquí nos encontramos con... Derick Contreras Hola, soy Ale ¿Qué clase de contenido hacen en YouTube? Bueno, hacemos mucho contenido en YouTube A menos yo hago tutoriales de maquillaje, de cocina Muchísimas cosas, muchas sorpresas Y pues si no se han suscrito a mi canal Vayan que aprecio como Derick Contreras Y como se pueden dar cuenta Ahorita ya no hemos maquillado dos peces Así bien bonitos para el video Y salir bien de web Así que vayan a mi canal de YouTube Para aprender muchísimas cosas Muchas gracias Y nos vemos Adiós Aquí seguimos con David Y te quería preguntarme ¿Alguna vez pensaste que El YouTube de Guatemala Llegaría a hacer algo como esto? La verdad, la verdad No me lo imaginé En realidad Como yo en YouTube Comencé como un juego Entonces Pues ahora se está haciendo realidad Y eso me hace muy, muy, muy feliz Gracias Mira su contenido Increíble Suscríbanse al canal de aquel Por favor Suscríbanse a su canal Gracias Denle like, comenten, compartan Porque eso es el Como dice Paisa Eso es el pago en los YouTube Bueno, muchas gracias Aquí seguimos con la onda Vamos a hacer este reto de Flory Estaba Y no se puede ¡Flory! ¡De Flory en lava! ¡No! 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 Oye ¿Por qué ¿Por qué Te dan estas tomas de cartón? ¡No está re bien! Están león ¡Ay... ¡La puerta! ¡Oh! ¡Ai! ¡OI ¡OI ¡OII! ¡OI! ¡OI 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 OI 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 Y bueno muchachos, esto fue YouTube Rewind Guatemala, la primera vez que hacen algo así en Guatemala y la verdad estoy bastante feliz, estoy emocionado. Conocí a otras personas que hacen lo mismo que yo, conocí a otras personas que están locas como yo. Entonces las personas que conocí hoy, los canales van a estar en la descripción para que vean y se suscriban a los otros canales. Denle like, suscríbanse a este canal y todas esas cosas que les dicen los otros youtubers y nos vemos mucho.